En este anime veremos a un men que puede disparar desde lo más lejos sin siquiera ver a su víctima, así que métele la intro. Esta historia empieza con Lupin y Jigen, quienes son uno de los ladrones más buscados. Ellos se hacen pasar por policías, interviniendo y durmiendo al embajador junto a su chofer. Los dos usando unas máscaras van como si nada por la ciudad, justo cuando leen en el periódico que una reconocida cantante del país del este fue eliminada en el país del oeste, estando en una situación recontra tensa las relaciones entre los dos países. Mientras van avanzando ven demasiados guardias por todos lados, siendo este país la que tiene los índices de criminalidad más bajos del mundo. Al mismo tiempo un misterioso hombre totalmente de blanco llega a la estación de policía, mostrando su identificación, además de su maletín donde supuestamente no tiene nada. Encuentro esto misterioso. De regreso con Lupin logra llegar hasta un pedazo de meteorito, que supuestamente cayó en este lugar en la edad media, y como obviamente no sabe la contraseña, su compañero entra en acción, rompiendo directamente el cristal, escapando por el jardín. Lo raro es que toda la policía sabe de su ataque. Al mismo tiempo el hombre de blanco saca un francotirador de su maletín, lanzando un dado que sale cuatro. El Lupin está por escapar, justo cuando el men en su primer disparo le da a Jigen en el hombro, y en el segundo le da en la pierna al prota. Ya un poco más tranquilo, su compañero reconoce que la bala que los impactó es la misma de la chica que salió en los periódicos. Resulta que hace siete días hubo un concierto por La Paz, donde fue testigo de la eliminación de la joven, siendo la misma bala. Justo cuando la poli ha llegado a su ubicación, y para comprobar si es el mismo francotirador, van al cementerio, encontrando su propia tumba. ¿Pero qué ha pasado? Resulta que hay un men que hace lápidas para sus víctimas, matando solamente a quien sus clientes le ordenen, además que lanza los dados para decidir cuántas balas usará. Y como su compañero ya recibió dos disparos, solo tiene un par de oportunidades para que pueda sobrevivir. Y como él es uno de los mejores tiradores, tiene que eliminar a su rival. En otro lado conocemos a Fujiko. Es hermosa. Estando en un club recontra privado. Ella se escabulle abriendo una caja fuerte, estando por robar un misterioso cuaderno. Justo cuando es descubierta y siendo noqueada en el instante. De regreso con Lupin está llegando la guarida del francotirador, pero su compañero lo detiene ya que quiere eliminarlo él solo. Y obviamente no le hace caso, encontrando todo un taller de armas, sus trajes todos blancos, cuando totalmente de la nada escuchan la voz de Fujiko pidiendo ayuda. Resulta que ella es parte de su grupo de ladrones, empezando a utilizar la psicología inversa para que la rescaten. Cuando otra vez y totalmente de la nada, aparece el de traje, retándole a un duelo al mismo estilo del oeste. Donde Jigen pierde. ¿Qué? ¿Qué? Pues el desgraciado tiene un arma más ligera, haciendo que su movimiento sea más rápido. Los dos, sabiendo que por el momento no pueden ganar, escapan. Al mismo tiempo la joven despierta en un gran cristal, donde una gran máquina ingresa, queriendo acabar con ella con su gran taladro. Mientras todos los demás sentados la ven como si nada. Mientras tanto los dos que querieron escapar son alcanzados, siendo disparados por una ametralladora, que destruye todo el techo de su auto. Llegando finalmente hasta el muelle, quedando prácticamente acorralados, teniendo sí o sí que cruzar, por lo que los dos correrán al mismo tiempo para distraerlo. Lastimosamente con su última bala elimina a Jigen. No es cierto. Diles que no es cierto. El looping le dice que solo es un arma, debido a que si nadie lo contrata no tiene a quién disparar. El prota no le queda nada más que llevarse el cuerpo de su amigo. Al mismo tiempo el pinche francotirador todo tranquilo, por cumplir su misión se echa una cenita con vino y todo. De regreso con la joven está por quedar F, mientras es vista a través de las cámaras por el encargado del club, dando la orden que es hora que termine el espectáculo. Toda la gente como si nada la ve, esperando el clímax, justo cuando se le apaga la máquina, llegando looping al rescate. Todos sabiendo que esto los expondrá, empiezan a retirarse. El looping como si nada entra en la sala, viendo tremendo espectáculo en el cristal, empezando a echar balazos. La joven aprovechando todo el escándalo, además que el cristal se ha roto, logra robar el cuaderno, estando por escaparse y salvando casualmente al looping. Ya con los dos a salvo se revela que en el cuaderno están todas las eliminaciones que se han llevado en secreto en el país del este, siendo esto prácticamente un arma para los demás países, llevándola donde su compañero que ahora descansa, dándose cuenta que increíblemente también su amigo aparecía en el cuaderno. ¿Pero qué ha pasado? Pues hace ocho días la cantante lo contrató directamente como guardaespaldas, debido a que iba a cantar en el pleno conflicto entre los países del este y oeste. Pero completamente de la nada el día de la presentación fue despedido por su manager. Él sabiendo que algo raro estaba pasando, se infiltró quedando F frente a sus ojos, ordenando que también lo eliminen para silenciarlo. El looping sabiendo que vendrán por el cuaderno, lo usará para vengar a su compañero. A pesar de que la joven no quiere, pues tenía la intención de venderlo al país que más pague por la información. Al mismo tiempo le ordenan al men del traje que elimine al looping y la joven, poniendo así las lápidas de todos. ¡Tengo miedo! Y mientras el prota como si nada se toma un cafecito al aire libre, el men saca otra vez de su maletín el francotirador, lanzando su dado saliendo que solo tiene un tiro para eliminarlo. Pero increíblemente falla, viendo que tiene un disparo en el pecho hecho por el mismo Jigen. Y te estarás preguntando cómo es posible que siga vivo. Resulta que su increíble capacidad para disparar desde puntos ciegos es porque toda la ciudad existe en cámaras, y él no ha perdido un ojo, sino que conectó directamente las cámaras a su vista. Sabiendo esto, looping en el muelle modificó las cámaras, logrando que tengan un segundo de retraso, y así fingir la muerte de su compañero. Y para saber exactamente desde dónde iba a disparar mientras se tomaba su cafecito, él también se puso el dispositivo en su ojo, teniendo el poder de ver a través de las mismas cámaras. Quedando totalmente así acorralado el villano, y como Jigen quiere la revancha, lo reta un duelo, que empezará apenas el viento pare. Siendo esta vez el ganador, porque al ser su arma más pesada, la bala logró desviar el disparo del asesino, quedando sin un brazo. Bien hecho. Sabiendo que nunca más podrá disparar, lo dejan tirado como si nada. Ya con todos más tranquilos, se encuentran otra vez con la joven que se lleva el cuaderno para venderlo. O eso creía, porque era uno falso, pero al menos logró robarles el meteorito. Eh, con looping quemando el pequeño cuadernito, porque puede desatar una guerra, termina este anime. ¡Fín! Eh, saludos a Agustín, Brian, Deimos y Wilkin, que comentaron en el video anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!